Tony Productions Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Puye flota como Narasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la discota Jenny Llegaron los Ananaki no le baje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Manta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Manta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! And I will be found in love Give a little ooh ooh get it well done Dancing on my own make a girl when I run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a siesta, blow out your candle Let's have a siesta We can try, but no one can stop it We want a talky-talky, we want to see A talky-talky, good, man Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki